Un menor de 5 años fue picado el martes por una araña violinista en el Jardín de Niños, Luis A. Beauregard, ubicado en la calle de Guillermo Purzel, en el centro de Saltillo. De acuerdo a Liliana Jasso, madre del niño, el pasado martes después de la una de la tarde, cuando acudió al plantel para recoger a su hijo Eliseo, este presentaba una roncha en la pierna izquierda. Sin embargo, fue por la mañana de este miércoles que la picadura se complicó y decidió llevarlo al hospital del niño de Saltillo, donde le dieron el diagnóstico. El médico tratante en el hospital del niño mencionó que una vez que se le empezara a morir el tejido contaminado por el veneno del arácnido, ameritaría cirugía para ingentarle piel. De ahí que decidió trasladarlo a la clínica 1 del IMSS. Cerca de las 2 de la tarde, Liliana Jasso llegó con su pequeño. Sin embargo, hasta las 6 de la tarde, los médicos del área de urgencias del IMSS no le habían aplicado el antídoto contra arácnidos, porque la picadura era muy superficial. Y la Secretaría de Salud en Coahuila ni el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se encuentra el niño, confirmaron el primer diagnóstico que se le dio a la madre en el hospital del niño de Saltillo.